Se sospecha que no es por el contenido, sino por el estado de este libro de cuentos publicado en 2009, con una mancha de café o de coloración por causas desconocidas, por el que se pagaron 10 bolivianos. Detrás de las cortinas de Carla Medinaceli, reúne 15 cuentos tan cortos que finalizan cuando la historia va a presentar un giro o un nudo, aunque el más corto de ellos acaba con un vómito. Algunos de los cuentos nos llevan hacia un oficinista tratando de erradicar su viernes de soltero, un hombre despojado del cariño de sus hijos y en proceso de sustitución, una bailarina folclórica narcisista y obsesionada con su desempeño en el carnaval, y un matrimonio unido tanto por la mentira como por la conveniencia. Y evito informar cualquier cosa sobre el cuento del vómito porque sería lo mismo que decirles todo. Carla Medinaceli sabe dotar de miedos, preocupaciones y ansiedades en la voz de todos sus personajes. Y cuando esta señora es la narradora omnisciente, la transmisión psicológica tampoco sufre distorsiones. Visto desde una perspectiva terciaria, parece que no es mucho lo que devela el común de las situaciones en las historias. Solo cuando la autora te deja espiar detrás de las cortinas, aparecen los traumas y las congojas. Lo decepcionante del libro es la imposibilidad de recurrir a este para hacer una película. Un guión dictaría estirar las historias y haría que los personajes superasen sus trances, lo cual solo pudriría el núcleo del atractivo literario y comercial del libro. Y eso también nos daría un filme aburrido. No sé qué otros manuscritos ha terminado Carla Medinaceli o si continúa con vida, pero acorde con uno de mis suscriptores, que sospecha de la poca relevancia de libros de cuentos bolivianos en nuestro país. Sería mejor que tenga publicada una novela. O nada.